También agradecer a los que hoy me acompañan conmigo, como es Rocío y como es Giuseppe, integrantes y trabajadores incansables de este festival que vamos a presentar un año más. El motivo, como acabo de comentar, es la presentación de la octava edición del Festival Independiente Cine No Visto. En la octava edición ya son ocho años que se llevan haciendo. Como he comentado, aquí me acompañan dos personas que son grandes, trabajadores y figuras muy importantes de que este festival, año tras año, sea un éxito, por lo que quiero agradecer que hoy estén aquí conmigo, ambos. Y también me gustaría reseñar la importancia de la ayuda que hace el ayuntamiento para que este festival cada año pueda ser una realidad y para que cada año, como no, con todo el trabajo que hay detrás por muchísimos voluntarios y por muchísimas personas, sea un éxito. Hemos visto cómo este festival ha ido creciendo año tras año. Hemos contemplado cómo este festival ha llegado a ser de reseña a nivel provincial y un festival en donde cada vez contamos con personas, con artistas de cada vez mucho más renombre. El año pasado, sin ir más lejos, contemplamos cómo incluso ganadores de unos premios tan importantes a nivel internacional como son los premios Goya estuvieron presentes de una forma o de otra en este festival. Entonces, quiero poner en valor el esfuerzo que hace el área de juventud y el ayuntamiento de Linares para que esto sea posible. El festival este año va a enlazarse dentro de las fechas desde el día hasta el 19 de noviembre. Como bien sabéis, también hay que agradecer siempre, como no, a los cines bowling por cómo actúan en este festival, dejando sus instalaciones. La presentación, por ejemplo, el comienzo de la presentación de este festival va a ser en esas mismas instalaciones. Además de, bueno, otras muchas. Y yo no me quiero acceder mucho porque quiero que las personas que realmente están detrás de todo esto, las personas que trabajan en este festival, os comenten un poquito novedades, os comenten un poquito cómo va a ser, cómo se va a desarrollar el festival este año. Contaremos con algunas novedades, como puede ser, por ejemplo, un concurso de 120 segundos, que, bueno, la Rocío lo explicará más detenidamente. Y también a toda la ciudadanía linarense, especialmente, bueno, como soy el concejal delega de juventud, no puede faltar animar a toda la gente joven de Linares a que participe activamente en este festival, a que acuda a todas y cada una de las actividades que se van a hacer. Como habéis podido ver, en el desarrollo de explicar todas las actividades que tenemos aquí, hay muchísimas novedades. Tocamos un montón de temáticas actuales que yo creo que son muy importantes para la gente joven. Y lo dicho, animo a toda la gente joven a que acude a esto, a todos los linarense en general, y cualquier tipo de información la pueden encontrar, tanto en las redes sociales de área de juventud, ya sea por Instagram, por Twitter o por Facebook, o también en las mismas redes sociales del Cine No Visto. Bueno, lo primero es agradecer al Ayuntamiento de Linares y, en especial, a la Concejalía de Juventud el apoyo que año tras año nos ha mostrado, porque es verdad que hemos ido creciendo. Empezamos con un festival que duraba dos días, ya tenemos una semana completa, diez días totalmente con muchísimas actividades, y, bueno, es verdad que ha sido gracias al apoyo que nos muestran año tras año. También le quería dar las gracias este año a Cántico Producciones, que es una productora de Costa Rica, que este año va a patrocinar el premio de cortometraje internacional, dándole a los ganadores el premio con música original para su próximo proyecto. Y, bueno, ya vamos a pasar lo que es la programación, porque tanto Bowling Linares como Menos en Más Producción este año estamos muy, muy ilusionados con todo lo que hemos conseguido. Y voy a empezar hablando un poquito de las proyecciones a concurso a largometraje, porque este año tenemos a siete finalistas, que son Si todas las puertas se cierran, de Antonio Cuadri, Reflejos de una habitación, de Ceren Machado, Chavales, de Jaime Penalba, Folier a Famille, de Alex Sereno, El efecto d'arma, de J.L. Roja, Septiembre, de Carlos Aceituno y Emerge, de Rafa Dengra Oliver y Laura Gracia. Estos son los largometrajes que, pues eso, que optan a premio y que vamos a poder disfrutar en la sala de los cines durante toda la semana en distintos horarios. Y, bueno, luego íbamos a hablar de los cortos, que ya luego le paso la palabra mejor a mi compañero. Y voy a mencionar, como tenemos muchísimas actividades, muchas fueras de concurso, voy a mencionar, pues quizá las más destacables, que son la inauguración, que la tendremos el viernes 10 a las 8 de la tarde en Cines Bowling. Y vamos a proyectar la película, Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín, que es una película que aquí en la provincia de Jaén, pues no la hemos podido disfrutar, no se ha proyectado en sala, porque, aunque es una película más comercial, sí es verdad que salió con muy poquitas copias. Y, además, vamos a tener la presencia de dos de los actores y protagonistas de la película, que son Carmen Orellana y la Dani. Después de la película, pues se hará un coloquio y todo el público que venga a asistir, pues podrá hacerse fotos con los actores, preguntarle lo que quieran. Y esa va a ser el arranque, la línea de salida. Luego, para el cierre, vamos a contar con campeones, la segunda, que ya podemos disfrutar de la primera parte el año pasado. Y vamos a tener también presencia del elenco. En este caso vendrán Elisa Hipólito, Jelen García, Jesús Lago, Ángel Medina, Sergio Olmo y Estefan López. Bueno, prácticamente casi el equipo al completo y seguramente, y espero que alguna sorpresa más. Y lo mismo, estaremos disfrutando con ellos de la proyección y luego, pues, todo el público que venga a asistir, pues podrá hacerles preguntas de la película, del rodaje y de sus próximos proyectos. Luego, también destacar en otras actividades, pues la sección jienense, que ya viene siendo un clásico en el festival, en el que contaremos con la presencia del equipo artístico y técnico de los cortometrajes que vamos a proyectar. También tendremos un taller intensivo de dirección de actores, que viene de la mano de Juan Antonio Anguita, que esto ya se abre el plazo de inscripción, hay muy poquitas plazas, por el tipo de actividad que es, y se va a hacer por orden de llegada a través de formularios y la solicitud la pueden hacer a través de cualquier red social o el e-mail. Y comentar también que este año estrenamos sección, que la hemos llamado Cine en Bruto, Mirada de Mujer, en el que vamos a contar con cuatro directoras que hacen un cine diferente, totalmente independiente, por eso entra también en las características de nuestro festival, y estamos deseando ver lo que nos traen, porque es verdad que es una sección que pretendemos que todos los años se haga y que las propuestas son un poco más libres. Y bueno, como ha dicho mi compañero, pues hay de todo, tocamos igualdad, bullying, porque por la mañana vamos a proyectar la sección Educa en Valores con los colegios, que ya están solicitando su proyección, su horario, y hay de todo, películas con memoria histórica, comedia, para llorar, o sea, que invito a todo el mundo a que entre en la página, se descargue la programación y vea la sinopsis y decida qué película va más acorde a sus gustos, que tenemos un poquito de todo. Y que todas hay las secciones más importantes, todas importantes, pero las más grandes, como son Campeones, Te estoy llamando locamente, el monólogo y el concierto de bandas sonoras, que también viene siendo un clásico, que este año será el domingo, va por invitación. Las invitaciones se pueden recoger a partir justo de una semana antes del evento, en horario de taquilla de Boulin Linares. Bueno, este año hemos tenido una cosa de corto bastante buena, en total han sido, vamos a tener como casi tres o cuatro sesiones, si contamos la de la jimnense, y se va a producir cortos como hacemos todos los años de todo tipo, vamos a tener estos cortos de comedia, de terror, de intriga, de dolor de barriga, como dice mi abuela, o sea, vamos a tener de todo, así que la sesión de los cortos es algo indispensable en este festival, algo que apoyamos muchísimo, que no podéis faltar. También, aparte de los cortos, en otras actividades vamos a tener también, el sábado vamos a tener un monólogo con una de las actrices de la película, de todo, de Estoy llamando locamente, que va a venir a hacer un monólogo cómico, que, vamos, va a ser divertidísimo, o sea, que no lo podéis perder tampoco. Entre otras cosas, aparte de los cortos, luego vamos a tener también el estreno de un podcast, el lunes, por la mañana, luego también tenemos la sección que inauguramos el año pasado, que es la sección Picture Show, en homenaje a la película de rock y horror Picture Show, luego tenemos una sección en la que proyectamos, pues, películas un poco más ácidas, más fuertecillas, por así decirlo. Este año vamos a tener, vamos a proyectar dos cortometrajes, El Patrastro y Turno de Noche, y también proyectaremos la película La mesita del comedor, una película que, desde luego, entraréis siendo unas personas y salaréis siendo otras personas traumatizadas, seguramente. Ese mismo día, a las seis, tendremos también la proyección de un mediometraje, El camino de las bestias, que es un mediometraje que habla un poco sobre los besatos de la guerra civil y tal, muy interesante, y creo que a mucha gente le va a gustar bastante. Contaremos con parte de la presencia del equipo y, además, el equipo de este cortometraje nos ha hecho el regalo de regalarnos el trailer de su próximo corto dentro de esta proyección, o sea que muchas gracias. Y luego la gala, que la voy a pasar también muy bien. Hay risas, hay lágrimas, hay todo en este festival. Así que no podéis perderoslo, porque es gratis. El concurso 120 segundos. El concurso 120 segundos, porque si queréis proyectar vuestro cortometraje podéis hacerlo ahora grabando. Podéis grabar el cortometraje como queráis, solo el único requisito es que dure 120 segundos, y el ganador o ganadora se proyectará en la gala de este año. Así que estamos deseando verlo. Podéis consultar las bases tanto en la web como dentro de Instagram y en nuestras redes sociales, al igual que la programación, que también estará disponible ahí. Gracias por ver el video.